Ejercicio 3, exponentes racionales, vamos a resolver esta expresión, fíjense, el 8, si está con paréntesis se mantiene nomás, recuerden que 8 es lo mismo que expresar 2 al cubo, 2 al cubo es 8, elevado a la 2 tercios, está, 2 tercios, igual, fíjense, ¿Qué podemos simplificar? El 3 con el 3 se van a simplificar, este 3 con este de abajo se simplifica, ¿y qué me va a quedar? Entre paréntesis solo tendremos menos 2 elevado a la menos 2, así, nuevamente voy a aplicar como el exponente es negativo, No, el exponente es negativo, volteo, volteo, debajo de este menos 2 hay un 1, sobre, todo esto anoto, pero este signo del menos 2 va a cambiar a positivo, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, está positivo, igual, Un queda sobre todo negativo elevado a un par, se vuelve positivo, positivo, 2 al cuadrado, 4 positivo, un cuarto también es el resultado del ejercicio número 3.